y lo otro ahora en esta cintura de cintura ya ganó la copa digamos que gane centroamérica si pierde el campeonato nacional que pasa no pasa nada ya cumplió con crece ya cumplió claro esta copa jaron esta copa este se ha revalidado o sea hemos visto que esta copa a creció en todo sentido pero pero el dirigente pero en el aficionado manudo le perdonará totalmente claro claro porque primero le ganó la copa local digamos que tiene menor valor que esa prisa y ahora gana la copa centroamericana yo siento que en este momento los aficionados manudo están felices de la vida porque están a punto de ganar un título a costilla de un equipo que eliminó a esa prisa y eso es más rico para todavía claro los manos pero no sé no sé conociendo al aficionado manudo como creo yo conocerlo por lo menos a nivel general no creo que sea muy feliz y si piden campeonato nacional porque para ellos el campeonato nacional es prioritario sobre todo desde luego para zapriza y la liga históricamente es ganarlo pero en esta circunstancia donde usted ya ganó dos títulos este este uno al archival en la copa casera por llamarle alguna manera el otro zapriza se queda en el camino precisamente ante el rival que usted le está ganando en este momento es tres a cero que digamos que viene y ganó uno a cero es acero del morera para ser conservadores y entonces cierra muy bien ese torneo además ya hiper clasificado a con cachampos obviamente no estaría además ese tercer título pero si lo pierden ahora habrá que ver también es que los pierdan porque de pronto de pronto si van 3 a 0 en el primer partido contra esa prisa en la gran final y luego pierden 4 a 13 en el siguiente partido ahí puede ser pero creo que ya sin ser conformista el aficionado liguista el aficionado liguista va a decir bueno ya no puedo pedir más porque me parece que hasta ahora van muy bien obvio que siempre hay que querer ganar